El Ejército Nacional, a través del Batallón de Infantería Mecanizado Número 4 de Colonia, el Mides y la Intendencia de Colonia, comenzaron a brindar apoyo a las ollas populares que vienen funcionando en el Departamento de Colonia. Hemos articulado esta acción de Viendas Solidarias Colonia, llevando alimento a vecinos de dos ciudades en principio, de Colonia de Sacramento y de Juan Lacase, que por situación de vulnerabilidad, pueden llegar a tener una alimentación deficiente, no tener alimentación y bueno, con este servicio estamos llegando a esos vecinos. La Intendencia de Colonia coordina la logística de esta acción denominada Viendas Solidarias Colonia, además de aportar alimentos y coordinar otras donaciones de empresas. Las verduras y frutas, eso lo pone la Intendencia, lo mismo que el pan, y además, por supuesto, en todo lo que necesitan. Nosotros, a través de la Intendencia, Un Sol Uruguay también ha donado un animal por semana. Cabe señalar que desde hace dos meses vienen funcionando ollas que brindan alimento a la población que necesita a iniciativa de grupos de vecinos. Esos mismos referentes de cada olla son quienes hoy reciben el alimento cocinado por el Ejército, la Intendencia y el Mides y siguen realizando el reparto de comida a la población. Sí, lo que se hace aquí es cocinar, la gente en nuestros vehículos viene con las ollas que ellos mismos estaban utilizando y ahora hemos comprado unos tipo tupper grandes que andan bárbaros para la distribución, se cargan en las camionetas, se lleva al lugar donde estaban funcionando las ollas y ellos mismos son los encargados de la distribución. Nosotros ya tenemos, digo, bastante práctica en esto de la confección de alimento de comida caliente y con el equipamiento que poseemos, digo, es bastante sencilla el trabajo. Aquí en Colonia trabajamos con cuatro cocineros y tres o cuatro ayudantes y en Juan Lacaze también, o sea, tenemos un poquito menos, es más chico, son dos cocineros y tres ayudantes. ¿En este caso tiene una cocina especial? Sí, esta es una cocina de origen alemán que, bueno, que fue adaptada ahora a gas pero que cumple las funciones en perfectas condiciones, nos permite cocinar casi para mil plazas por día, si fuera necesario. En los próximos días está previsto sumar a otras localidades como Rosario, Nueva Alvesia y Tarariras, entre otras. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU. Gracias. 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 Gracias.